¿Qué es la Cámara de Comercio de San Rafael y el Rotary Club? 2 kilómetros y medio, desde la puerta de la Cámara de Comercio hasta la sede del Rotary Club en la calle Espejo y una competitiva de 10 kilómetros y esa competitiva de 10 kilómetros es obligatoria correrla para poder correr al otro día los 21 kilómetros en el sosneado. Es una carrera muy especial, una carrera muy linda, en un paisaje maravilloso y bueno, fundamentalmente lo que se está haciendo es con este evento deportivo seguir apoyando y promocionando lo que es el futuro Paso de las Leñas. Así que invitamos a todos los sanrafalinos, a los competidores, a los que no sean competidores y que quieran participar, que quieran acompañar este evento, que se va a sumar porque creo que es muy importante para los sanrafalinos, para todos los sureños, que este paso en definitiva se concrete. Así que en la fase deportiva, como siempre, va a estar avalado por toda la organización de aventuras deportivas, con todos los controles, con la hidratación, como ya saben los corredores que cumplimos nosotros con cada una de las etapas deportivas. Así que con todo el gusto los esperamos el 24 y 25 de marzo para que se inscriban en la Cámara de Comercio lo más pronto que puedan. Tal como dijo René, esta maratón, aparte del ámbito deportivo, que es muy importante, también tiene como objetivo principal la difusión del futuro Paso Internacional de las Leñas. Hemos invitado, además de los que estamos invitando, la comunidad de San Rafael y la comunidad deportiva de San Rafael y del país, estamos invitando también a competidores de Chile que ya nos han acompañado en la primera edición. Así que seguramente nos acompañarán esta vez. Bueno, tal como dijo René, las inscripciones pueden hacerse en la Cámara de Comercio, están abiertas, tenemos la página web de la página de comercio y también tenemos nuestra página Facebook de Maratón Paso de las Leñas.